La cabeza fría, fría la cabeza Son los últimos 90 minutos del año, viejo Ellos creen que son superiores a nosotros Dijeron por todos lados que son mejores que nosotros Tenemos mucho más huevos que ellos, viejo Hagan mal el que estuvimos laburando todo el día Viejo, ellos no saben lo que es laburar y cual No saben lo que es traer huevos No saben lo que es traer barra camiseta Todo eso lo tenemos nosotros Hoy, hasta la última, cada uno de nosotros ¡Vamos viejo! ¡Vamos por Peñalagol! ¡Viva! 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 Peñarol es el campeón, Peñarol es el campeón, Peñarol campeón absoluto de la temporada 2017 ¡Dale campeón, dale campeón! Mejor el campeón, El campeón, Peñarol campeón, Peñarol campeón